Toda la semana, llega a tu pantalla lo mejor de lo mejor. Disfruta de una maratón con todos los éxitos de 2023. Tendremos a Bob Esponja, The Loud House, The Loud House, una verdadera familia ruidosa, Fuerza Danger, That Girl Leilei y Monster High. No te pierdas lo mejor del 2023, todo el día, esta semana, de lunes a domingo, en Nickelodeon.